Ustedes, costó 26 millones de quetzales y ni porque trabajaron de día y de noche no lo inauguraron para esta supuesta celebración. Celebración que en teoría cancela y dicen que se cancela todo, pero los gastos ya los habían ejecutado. Más de 66 millones de quetzales que pudieron servir para contratar más doctores, hacer más hospitales o comprar medicina para COVID. Pero eso no importa cuando el Estado es corrupto. Cuando Alejandro Yamatei dirige un Estado y un gobierno fallido. Cuando los ministros y ministras no han dado la talla. Y cuando trató de pasar dos estados de calamidad sin siquiera dar medidas de mitigación económica para darle a la gente que no iba a poder trabajar de noche. Estados de calamidad que se cayeron porque no representaban absolutamente nada a favor del pueblo. más que darle un cheque en blanco a este corrupto, ladrón e ineficiente. Y por eso este pueblo le dice a Alejandro Yamatei que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie. Al igual que Consuelo Porra. Porque solo cumbre a los amigos del amigo y las investigaciones no avanzan. La fe sin totalmente debilitada. Lo poquito que quedaba de fin, la desconsuelo lo sacó del ministerio. Y por eso aquí estamos hoy resistiendo. De los 22 departamentos de nuestro hermoso país, las autoridades dicen, presentes en una manifestación pacífica, en un día histórico donde ondea la bandera de los pueblos, la que debe de estar. Porque aquí hemos sido invisibles. Es un estado fallido. Es un estado que no debería ser. Pero desgraciadamente nos equivocamos a la hora de votar cada cuatro años y ponemos a gente que no nos representa. Como debería de representarnos en el Congreso y en estos lugares. Usted pone y usted quita a los políticos. Esa claridad tiene que tenerla. Que no siguen para afuera. Porque si nos favorecieron con el voto, ustedes deberían decir, ya no los queremos y se van. A seguir resistiendo, compañeros, porque esto es apenas el inicio de este tipo de movimientos y manifestaciones pacíficas donde decimos no al saqueo, no a la corrupción y no a más impunidad. Y estén muy bien. Gracias, Aldo. Gracias, compañera Aldo. Los tengo compañeros, porque es un hombre que siempre está activo y combativo. No solo desde mi centro está él así con su licencia, sino también aquí con el pueblo. Está con el pueblo. Entonces, seguimos diciendo de que nosotros seguimos condenando esta mentada independencia por tantas atrocidades que han pasado durante los 200 años. Y esto a raíz de los...